30 años, se dice fácil, pero son... Y sí, mira. Desveladas. 30. ¿Cuántos son? Son 30. ¿Cuántos son? Son 30 ya, ¿no? 34, topo 34. 40, 80 años del recuerdo, no. 30 años ya. Oye, muchachos, qué feliz de estar aquí con ustedes. Es una agrupación que arriba del escenario, la neta, me ha tocado en muchos eventos, que se la rompen, que se la parten, que a pesar de que se odian entre ustedes tres, este, nada, es cierto. Llevan siempre una armonía y es un impacto total hacia la gente, ¿no? El verlos reír, bailar, cantar. A pesar de los pesares, a pesar de las desveladas, a pesar de que no ven a la familia, el resultado de la gente, el aplaudirles, es como una vitamina, ¿no? Es una emoción durante esos 30 años que han tenido. Fíjate que, topo, ahorita que tú comentas eso acerca de la hermandad, de la unión que tiene la banda de los recoditos, aunque la gente, lo dudo, aunque la gente no lo pueda creer, arriba del autobús somos aproximadamente, con todo y staff, como 21, 22 personas. Entonces, a pesar de eso, quedamos arriba de un autobús con un solo baño, imagínate, puros hombres, tenemos una amistad y una hermandad muy, muy chingona, creo que parte fundamental de que la banda de los recoditos tenga éxito es esa hermandad. Y no sé en otras agrupaciones, porque la neta, pues nunca me ha tocado estar en más agrupaciones, ¿no? Pero, o sea... Bueno, ahorita... Antes... Me refiero a las grandes ligas, pues... Ya no le den, porque ahorita va a decir que se va a salir. No, 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 cállate, topo. No le den eso, por favor. No, pero a lo que dijeron hace rato que había rumores que iba a entrar alguien más, no mal, le dije, no mames. Pues el topo. ¿Quién pasaba de los tres? El topo de la sierra. Yo me lo voy a correr. Ya era yo, cabrón. El topeño de la sierra. Acaba de firmar otros 10 años. No, voy a decir, pirata de Culiacán, porque no lo soy. No, no me digan eso, por favor. ¿Tampoco me parezco? ¿Te parece, güey? ¿Te parezco? No lo había pensado, güey. Sí, sí tienes pinta de artista, compadre. Tengo pinta de artista. Sí estarías bien. Sí estarías bien. ¡Ándale! Mándalo. No, manda el último mensaje que... ¡No, no, no! Sí. No, no, no. Señor, es broma. Señor, es broma. Oigan, la raza también está contenta de que estemos aquí disfrutando de los recoditos y me gustaría que pidieran complacencias. Sí, tenemos complacencias. A través del teléfono tenemos algunas complacencias de toda la raza que se entero. Vamos a ver a la gente que está por aquí conectándose. Muy bien. ¿Qué dice? Dice. Ay, compadre. Y dice. Pásame ese pacte. Ese no lo traigo. ¡Hombre! Están pidiendo... Para la gente que no sabe, Rafa paga OnlyFans. Sí paga, güey. Pagas el dólar, por ver a... ¿Y no puedes compartir membresías? Por platino. El pedo es que paga, pero de puros datos. Ah, no, entonces ya no comparta membresías. No, están pidiendo la canción, la de... Tenemos llamada, vamos a escuchar. ¿Qué cantas tú, viejo? Bueno, ¿quién habla? Hola. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Bueno, bueno, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Estás aquí con Recoditos. Hola, buenos días. Saludos a los muchachos, saludos. Soy Daniela. ¿De dónde nos hablas? De la alcaldía de Gustavo Madero. A ver, saluda a los muchachos de Recoditos. Un saludo para estos bellos hombres que... Hola, hermosa. Besote, mi amor. Platica con ellos, esos son todos tuyos. Pues me gustan mucho, que muchas felicidades por toda la trayectoria que llevan y su música es increíble. Mi amor, ¿cuál canción te gustaría escuchar de la banda de los Recoditos? Échale. Fuerte nos oye la cantamos. Es perfecta, por favor. Perfecta. Ah, perro. Bueno, traemos en resumen, ¿no? Sí, te... Traemos perfectamente en resumen, ¿no? Ese sí lo traemos. Corazón, te mandamos un beso. Muchachos, despídense de los mundial, muchachos. Adiós, mi amor. Te mandamos un beso. Vamos a cantar. Vamos a complacer lo que... Al ratito.